Viergegen Aufsendung El colegio a veces a los 15, a veces a los 16, a veces a los 18 Depende de que nivel quieran seguir sus estudios Pero lo normal son los 18 años Entonces a esa edad ellos ya son mayores de edad Son independientes y entre comillas pueden hacer lo que quieran Normalmente los que yo he conocido se van a otro país para conocer las culturas Yo conocí a un chico que se fue a Perú Se fue casi 6 meses, imagínate, pagando todo Obviamente de sus padres, ¿no? Le pagaron una habitación, la comida, dinero para que se pueda movilizar Se fue a un colegio a practicar y aprendió el idioma español No a la perfección, pero bueno, ya podemos conversar un poquito Es muy agradable poder conversar con un chico alemán en español Y para él también, ¿no? Porque al principio hablábamos un poquito en medio alemán y como que no nos entendían Pero ahora sí le sirvió Entonces normalmente ellos salen del nido para conocer una nueva vida Él conoció en el Perú lo que era tomar un taxi Que le pareció increíble después, ¿no? Porque nosotros hacemos así, ya, subimos al taxi, ¿cuánto me cobra? Para 10, 8, pues, no, acá tienes que tomar con tu taxímetro, no hablas como el taxista Le dices solamente a dónde vas y listo Entonces eso él aprendió, es una nueva cultura Entonces normalmente salen a diferentes países a conocer nuevas culturas Ese es uno, se puede decir Hay otros que directamente se van a la universidad Entonces la universidad tiene un promedio de 8 a 10 años Que entre comillas también es gratis Pero tienen que, obviamente, que comer y vivir Entonces la universidad le da la facilidad de darles una habitación O un departamentito y la comida Eso más o menos es un promedio de mil euros ¿Quién se lo paga? La mamá y el papá Mita, mita, se puede decir, ¿no? Ese es otro caso Entonces ya prácticamente se fue de los 18 hasta los 28 de la casa Imagínate, 10 años Entonces prácticamente ya hace su vida solo, hace su vida sola Ahí no lo controla nadie Ahí él tiene que decidir o ella tiene que decidir ya sobre su vida Nadie le va a decir nada Y yo me he dado cuenta Cuando más libertad le das a un hijo Más responsabilidad tiene Cuando tú lo tienes ahí agarrado Ve la primera oportunidad para escaparse En cambio no Como tienen toda la libertad del mundo Saben que de ellos depende la decisión que tomen Ya sea, no sé, en un vicio En tener un hijo En hacer una vida desordenada Ya es responsabilidad de ellos Porque los padres no se van a meter Entonces ya empiezan a ser adultos a esa edad Esos son los casos que yo he vivido directamente Habrán otros, no sé Me encantaría que si tú conoces a alguno otro Me lo cuentes Y que todo el mundo sepa Cómo son los 18 años acá en Europa ¿Qué te parece? Ya, entonces espero que le pongas me gusta Espero que te suscribas Y espero que lo compartas Para que la gente sepa Cómo es la vida acá A los 18 años en Europa ¡Aunfíderse! ¡Chis! ¡Chis!